Sí, mire, en realidad el hecho fue alrededor del día jueves, todavía no hace una semana, se lo aprendió a la persona que habría intervenido en el hecho, una persona de sexo masculino, o sea mayor de edad, la víctima es una persona masculina menor de edad, y el día viernes, en el carácter de detenido, fue trasladado a lo efecto de tomar la declaración de imputado, donde se le imputó el hecho, y actualmente esta persona está en el carácter de detenido, y nosotros estamos en plena etapa de investigación, ordenando todas aquellas medidas que hacen al esclarecimiento del hecho investigado. Hay elementos, hay indicios, pero además de eso hay pruebas que se fueron incorporando, que indudablemente generan la sospecha, como lo establece el código, por eso es que se le tomó declaración de imputado, que es el, en este caso, o sea, el encartado, tiene así para hacer la defensa material, y por el otro lado con la designación del abogado defensor, quien lleva adelante la defensa técnica en la causa. Pero nosotros, lógicamente, tenemos que seguir produciendo pruebas a los efectos de esclarecer, tal cual como ocurrió el hecho investigado. Yo en esto le pido, o sea, total o sea, cautela a los efectos de no abortar con eso las pruebas que tenemos pendientes, por eso es que tratamos de resguardar, por un lado, o sea, porque la víctima es una persona menor de edad, y por el otro, a los efectos de llevar adelante una investigación como corresponde, como siempre se hace y como siempre el Ministerio Público cumple a rajatabla con todas las garantías constitucionales, a los efectos de no ser pasible a posteriori de futuras nulidades. Todo eso ha estado todavía pendiente de producción de pruebas, que yo por una cuestión, o sea, de reservas, no voy a emitir respecto a su información, quiero que en esto, por supuesto, y también es a lo afín de poder llevar adelante en debida forma la investigación. Sí, además de eso, o sea, yo lo que quiero más que nada, o sea, resaltar que nosotros tenemos el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco de la investigación de durar dos meses, y con la posibilidad, de acuerdo a la complejidad, de pedir prórroga, pero nosotros entendemos que en la próxima semana que viene ya va a estar mucho más esclarecido el hecho, y tendremos también que resolver sobre la situación procesal del imputado, tenga en cuenta de que nosotros tenemos 10 días hábiles a partir de la declaración, del día posterior a la declaración de imputado, es decir, que a nosotros nos están corriendo los plazos también para resolver la situación procesal del imputado.